¡Aleluya! Glorioso es el cambio bajo en mi ser Viviendo a mi vida en su amor Hace mi alma una paz que yo ansiaba tener Una paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón ¡Aleluya! Estoy feliz por la vida que Cristo me dio ¡Gracias, Señor! Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Dios está con nosotros, hermano La vida que Cristo me dio ¡Aleluya! Cuando Él vino a mi corazón ¡Gracias, Señor, Jesús! ¡Gracias, Señor, Jesús! Ya no voy por la senda que el mal me trazo ¡Gracias, Señor, Jesús! ¡Gracias, Señor, Jesús! Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón ¡Gracias, Señor, Jesús! Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón ¡Gracias, Señor, Jesús! Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón ¡Gracias, Señor, Jesús! Él vino a mi corazón 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 Gracias por ver el video